Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te vas a invitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina